Tu crisol siguió hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo. Donde nació la leyenda de Slayer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gran ciudad de Tarasnaval, escenario del primer ataque demoníaco registrado en Argent Denur. Según las tablillas de Korraks, esa ciudad habría sido destruida de no ser por la llegada del Slayer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está escrito que tu odio por los demonios dio esperanza al pueblo de Archel Tenión como ahora ante la tierra ¡No! 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 ¡Marcha! ¡Rápido! Los hay que quieren detenernos. Te ofrezco un regalo. Tómalo. Te dará fuerza. Te ayudará en tu viaje. Y ahora, todos te temerán. ¡Marcha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si extraes la hoja del crisol, el titán volverá a alzarse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.